Shakira es hoy elogiada por sus fanáticos porque supo esquivar y manejar con simpatía un aterrador momento que vivió por cuenta de un hombre con el que quiso ser amable, pero por poco le roba un beso. El incidente quedó registrado en video donde se puede observar la cara de angustia de la cantante barranquillera que a pesar del atrevimiento se mantuvo al margen. Lo curioso de la situación en la que Shakira supo maniobrar para evitar ser besada a la fuerza es que la artista colombiana se encontraba rodeada por su hermano y parte del equipo de trabajo que siempre la acompaña, sin embargo, ninguno se percató de cuando apareció el sujeto en la escena y la toma con su brazo para llevarla hacia él. Según se aprecia en las imágenes, el hombre se acerca a la cantante que intenta escuchar lo que éste le quiere decir, no obstante, este personaje lo que busca es hacer contacto con sus labios. En cuanto Shakira entiende lo que está ocurriendo y las intenciones que trae el hombre, sonríe, pero rápidamente se escabulle de sus brazos. Si bien el hecho resulta bastante confuso por la cantidad de personas que se encuentran alrededor del artista, en su mirada y expresión del rostro se identifica su asombro. Aún así, Shakira accede a tomarse un par de fotos con el misterioso personaje y el percance no pasó a mayores. Mientras que si el hermano del artista ni quienes compartían con ella reaccionaron a la situación, la artista se robó los elogios de sus seguidores por haber sabido salir victoriosa. No we, stop, lo que en español se traduce a de ninguna manera, para, le dice Shakira al extraño personaje que desató polémica. No olvides suscribirte y darle like, para más contenido.